Vamos hasta la zona atlántica de Honduras, nuestro compañero Ramón Maldonado y Carlos Córdoba nos da a conocer una mujer que ha sido encontrada asesinada, adelante con ustedes compañeros. Muchas gracias compañeros en estudio, bien efectivamente, lamentablemente tenemos que informar que el día de hoy, en una hora de la mañana, fue encontrado acá en el municipio de Jutiaco Atlántida en la comunidad de las Jiguas, una fémina aproximadamente entre 30 y 35 años de edad pero no portaba documentos algunos, entonces la dirección de investigación ha determinado que está como desconocida. Tenemos algunos vecinos de este sector, ¿ustedes alguna vez han visto o saben ustedes de quién es esta persona? No, no sabemos, no sabemos quién es, supuestamente la vinieron a votar, parece. No, no, a los rasgos que ella tiene, la vestimenta, ¿no han dicho nada por acá algunos vecinos? Nada, 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 ¿te ha olvidado decir nada? Ok, muchísimas gracias. Esta es la comunidad de las Jiguas, ¿verdad? Las Jiguas. Bueno compañeros, como ustedes escucharon, está por desconocida esta fémina en la comunidad de las Jiguas. Esto queda pegado a lo que es a la borda del río Papaloteca, aquí en lo que es Jutiapa Atlántida. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, compañeros, regresamos hasta ustedes, les informó Carlos Córdoba.